But I, I don't care, cause I know, it's so rare Bueno Javier, bienvenido Alma Tucumana, bienvenido a Tucumán nuevamente Hoy estamos en Club Capelli con un nuevo taller Si, así es, bueno como estas Maru, todo bien? Muy entusiasmado, porque esta gira la verdad que se hizo con mucho entusiasmo y con preparación sobre todo, entonces estamos así como con todas las pilas Javi, contale al público, que nos venís a mostrar en cuanto a todo lo que es la nueva línea exclusiva de Gama Si, mirá, el portfolio de Gama Salon Exclusive es muy amplio de los cuales tenemos secadores, planchas y máquinas así que también lo que venimos a mostrar es bastante variado podemos encontrar desde cortes masculinos, cortes femeninos, también peinados, styling Bueno, porque aparte, estamos en una época en donde la gente se anima tanto los hombres como las mujeres, ya se anima a ir un poquito más allá y tal vez a cortes más atrevidos Si, si, bueno mirá, justamente hoy estamos charlando de que cada vez se animan y ese cabello largo que a veces uno está así como, lo ve y decís vení, vení que te podés cortar un poquito más y se está tornando cada vez un poquito más fácil no te digo que es así como que tenemos para cortar un montón pero está bueno que se animen de a poco, aunque sea, no? Javi, estás haciendo todo el NOA con este ciclo de talleres Sí, estamos en la parte de, estuvimos, perdón, en Salta, estuvimos en Jujuy bueno, Tucumán, Catamarca y bueno, varios de los lugares de acá del NOA Y te volvemos a tener en Tucumán para la Bel Expo Sí, hoy, o sea, es así, vamos a estar todos ahí el 5 y 6 de noviembre y los esperamos, porque es un lugar donde nos juntamos todos para empezar a compartir todo lo que se hace en el año todo lo que vemos en el mundo y Bel Expo lo tiene Muchas gracias Javi Sí, muchas gracias a vos, besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!